¡Oh, Mario! ¡Para ir a esa guitarra! ¡Sapurio! ¡Oh, Mario! ¡Para ir a esa guitarra! ¡Ay, ya, ya! ¡Ey! ¡Ey!, ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!